tesoros hundidos, vamos a ver que de que trata esta misión quiero ver si funciona el atajo del tri ultimator ¡Adiós usted! no sé si tenéis este juego, está para el jugador creo que hice el juego, decidió desde la jugadora entonces yo creo que cualquiera podría jugar, yo lo tengo en este caso mi cosa es curioso porque yo lo tenía en Wii, pero tenía una versión europea del juego y la Wii es americana, o sea un montón de cosas que no tiene sentido entonces pensé que si craqueaba el juego con una versión americana o una versión europea no iba a funcionar, pero no terminó funcionando y aquí estoy yo foleando el juego, me parece que sí funciona el atajo ya acá está por acá llegamos a la zona 9 bueno el mapa nos encontramos en la memoria así que solamente vamos hasta este punto que es el número 10 no estoy seguro si hay la giacruz ¿ scientists que quieran buscarHH! el planeta suena va a pasar Ya vamos bien... Aquí están los Sharks, me olvidé que tenía que sacar el arpón... ¡Vaya! ¿Pueden matar? Ay, que triple monstruo creo que sí te daban, ellos... Ay, mira, justo ya está débil... Ya podría... Conejar el arpón y capturarlo... Pero hace falta... Ah, ya, pero vamos a los Coral, que eso demora en regenerar... Vamos para acá... Ya empieza con un concha rota... Ahí están por acá... Vamos a ver acá... ¡Ah! ¿Por qué me gusta tanto este Monster Hunter? Porque me gusta el combate acuático... Este fue el primer Monster Hunter de la Wii... Yo recuerdo que... En esos tiempos... O sea... Eso cuando... ¿Hace cuantos? Ahora ha sido... ¿2011? ¿2010? En esos tiempos todavía estábamos... Con el tema de la Wii... Los Astroles... Con movimiento... Y yo recuerdo que... Pues... Tenía un amigo que tenía el Playstation 3... Todavía... Xbox que... A veces te alquilaban en maquinitas... Y de la Wii, por ejemplo... Yo recuerdo que este fue uno de los que más me impresionaron por sus... Por sus gráficos... Y era la primera vez que... Como así... Que bueno... No es... No es... No... Tampoco no es que lo esté criticando... Pero la... El catálogo de Nintendo... Antes solo eran Marios y... Celdas... Bueno... Le encontré cierta similitud a... Celdas... Claro que acá no... No pasas... Calabozas... Acá lo único que haces es... Enfrentarte dragones... Y claro... Serían un clip de señales... Uy... Me atacó... ¿Qué fue? Si estoy tranquilo... Mmm... Debí traer uno... Y bueno... Ya la idea es que ya... Este... Me empezó a gustar mucho... Los combates... Aparte que de verdad... El juego se pone difícil... Cuando uno es nuevo en el juego... Pues... Te... Empiezan a costar bastante las misiones... Yo recuerdo que sufrí con el barrot... Una semana... Y ahí yo pensé que tenías que... No sé... Por un momento pensé que tenías que... Conseguir algún objeto especial... Como en Zelda... Y... Que te iban a dar un gancho... Pero luego me di cuenta que solo tenías que armarte buenas armas... Armear objetos... Y hacerte buenas armas... Y ahí también fue... La gran espada... Creo que... Me han... Tripas... Vamos a ver... Si... Y así... Y así... Se vuelve creo que mi favorito... Que fue el primero... Y... Pues... Siempre... Miren... Hasta ahora incluso... Siempre mi sueño fue jugar el modo en línea... Siempre... O sea... Ha sido mi sueño... Si yo... Yo lo inicié cuando ya había cerrado el modo en línea... Que fue creo en el dos mil... Catorce... Y... No me acuerdo... Y de ahí... Pues... Siempre quise como que jugarlo... Y... Bueno... Este... Lo... Al final... Termine... Estaba cerrando... Todo el modo de historia... Con las armas... Online... Y... Ya de ahí... Este... Me acuerdo que de ahí lo dejé un tiempo... Porque me faltaban las misiones especiales... Que esas las completé... Creo que recién hace un año... Después de ya... Aprender un poco más del juego... Cuando el DRI... Es cuando... Es así... Mmm... A mí me obsesionó el MHGO... Que fue el primero que jugué... Y le tengo mucho cariño... Ajá... Si... Algo así... Eso es el mismo caso... Y también... Es la primera vez que jugué este juego... O sea... Como aprendí tanto con este juego... Ya me lo memoricé muchas cosas... Y por eso le agarré bastante cariño hasta ahora... Lo había dejado... Bien... Un poivado... Hace... Dos años... Porque ya no... Como ya había terminado el modisto... No encontré nada más que sea... Hasta el día de hoy... Estoy volviendo a retomarlo... Ahorita mi idea es... Bueno... Completarlo pues al cien por ciento... No sé si me tomará... Dos meses... Tres meses... Vamos a ver cuánto tiempo va a tomar... El MHGO lo tengo también... No sé si algún día te animas... Me avisas... Me escribes... Y yo puedo estar jugando los fines de semana... Y también... De hecho... Sí... Puedo estar... Haciéndome un tiempo... Los viernes también... Para estar... Prendiendo un rato la Switch... También tengo el juego ahora... Sí... Me acuerdo que un amigo... Me apoyó... Ajá... A pasar hasta... Cierta parte... De... De los HRs... Ah... Sí... También los tíos... Podemos jugar ese... O... El Rise también lo tengo... Los dos están en español... El Rise apenas llegué a completar el tutorial... Donde uno de los jefes te dice... Tienes que hacer tales cosas... Y de ahí... Ya creo que ya podía irse de nuevo en el link... Y del... Mhgu... Lo dije pues en alto rango... Pero... Este... Quería hacer una... Cómo se dice... No sé si es... Speedrun... O sea... La idea era subir hasta el rango G... Hasta... Quería dar el rango G... Para poder hacerme un arma buena... Y ahí recién ya lo... Ya me hacía una buena armadura... O sea... Ahorita estoy creo que en la armadura inicial del juego... Ah... Si deseas... Ahorita si deseas... Puedo estar prendiéndola... A ver... A ver... ¿Sabes si te parece media hora? Si no... Tú me avisas... Me mandas un mensaje acá al interno... O no sé... Si tienes mi cartil... Y ahí le podemos dar... Y ya... Incluso si quedas con Discord... Ahí podemos estar conversando... Más... Tranquila a veces... Pero ahorita como te dije... Si estoy... Contra... Rise... Tenía que ayudarme... Me subí siquiera un poquito... Si... Apenas creo que el... El tutorial si... En el Rise me acuerdo que lo hice... Porque... Dos días lo regalaron... En la Edge Show... O bueno... Dieron dos días gratis... Del juego... Pero si tengo hasta la expansión... No sé... No sé... Creo que lo hiciste un rato... Información... Ya... Me falta un charco... Está bien... Sí... Claro que sí... Estoy al interno... Normal... Me avisas... No sé si tenga tu... Tu Whatsapp... O... Me escribes a la página... Me deja su número... Y ahí... Conversamos... Podemos hacer... Para... Coordenar una buena cajería... Los dos... Hasta el momento... Si me han gustado... Pero... Si... Quería dejarlo... Otro... Motorhunter 3... Por eso es que los dejé en pausa... Y bueno... Ahora que no terminé... El 3-U... Ya... Creo que puedo librar... Otro... Motorhunter... La idea es que... Es que ahora... Ya tenemos que estar jugándote bien... Con... Con personas... Así... Que lo escribían... Para al menos... Conocerlo... Porque ya... Me han dejado traumado... Los eventos del 3-U... Y hacerlo con desconocidos... Ha sido... Pues... Un... Una tormenta de... De malas rachas... Así que mejor... Si son conocidos... Ahora si vamos... Por los corales... Los corales... Aparte que el MHGU... Es que el MHGU... De hecho también fue mi sueño... Conseguirlo... Yo creo que... También claro... Cuando recién salió la Switch... Recién estaba... Estrenando el... El MHGU... Y pues... Se veía que tenía... Bastantes monstruos... Pero... Creo que tiene... El que tiene más monstruos... En la franquicia... Bueno... Si no constamos... El... El Frontier... Que el Frontier... Creo que sí tiene... Creo que toditos... Pero ese sí tenía... Una buena cantidad... Y... Por eso a mí también... Me llamaba mucho la atención... Y ya también hace un año... Que... Que compré la Switch... Y... Creo que todavía sí... Todavía tengo... El Online... Hasta... Hasta este... Hasta este año... Y de ahí... Lo tengo que renovar en diciembre... Y de ese también... Lo tengo... Con el Plus... Con la Expansión... Creo que era el de la Switch... Ajá... Con la Switch... Oye... ¿Qué hora se acaba esta misión? Vamos a esperar un rato... Quiero ver... Quiero ver si por acá... Encuentro más corales... Ya no encuentro en el otro sitio... Me falta... Ajá... Me falta la mitad... Es que el problema es que cuando estoy... En... En estas misiones... Y es para el Online... Se supone que los... Otros jugadores... Ya tendrían que apoyar... Como esto... Ah... Me eché... Freedom Unite... Ah... Yo quisiera jugar el World... Ese World también... No tengo el PS4... Tengo un amigo... Que trate de convencerlo... Pero... Lo cambio por su... De la... Así que preferirle... Si me consigo... En PC... O en PC... O en PC... En PC... Lo veo más... Oye... ¿Y qué tal es el... El Freedom Unite? Porque a veces lo confundo con el Frontier... Siempre me ha causado curiosidad... Porque todos hablan mucho de ese juego... Y... Incluso me acuerdo que... Trate de descargarlo en... En computadora... Para entrar en el Hunterverse... Pero de ahí como que... Lo resetearon en mi computador... Y... Ya no me volví a ver ese juego... Claro que lo podría volver a descargar... Y... Estar en el PSP... En el PSP... En el PSP... En el PSP... Y... Intentar unos cuantos días... Pero sí... O sea... Creo que estaba siendo la primera... Ahí corre el máximo... Ahí está al máximo... Creo que regresa a jugar... A dejar estos objetos... Sí me parece interesante... Porque también tiene... Tiene también una buena cantidad de monstruos... Creo que de ahí salen casi todos... Los de la antigua generación... Y aparte que tenía un buen... Tenía incluso un mando de Playstation... Para jugar en Compu... Entonces... Se me hacía bastante cómodo... O también con teclados... Sí se me hacía bastante cómodo... Pero sí me costó bastante curiosidad... Eso sí... A ver si... Quisiera jugarlo con el Peter... Aunque ya sería... El Peter sería el único que me faltaría... De la tercera generación... Para completar... Todos los Monster Hunter... De la antigua... Mmm... Ah... Lo jugaste a los 12 años... En primer amor... Las misiones... Mapas... Monstruos... Sí... Te asombra bastante... Conocías el primer Monster Hunter... O sea... Es como que... Dices... Wow... Las gráficas... Eh... Las armas... O sea... Los monstruos... Todo te... Te asombra bastante... En el juego... A mí también me llamó mucho la atención... Las gráficas... Acá de juego... Era algo nuevo... Completamente... Para mí... Nunca había podido hacer ningún tipo de juego... Hasta ningún tipo de Monster Hunter... Tiene el mundo abierto... Interactuas con... Con otras personas... En el online... Haces misiones... Super difíciles... Hay momentos... También... Te ríes... Cuando... Matas... Tu primer monstruo... Difíciles... Es... Todo un experimento... Sí... De verdad... Que sí... Le guardas mucho cariño... Cuando... Cuando juegas... Tu primer Monster Hunter... Y yo... Y es por eso... También... Estoy en la punta... A pesar de que... Tengo otro Monster Hunter... Pero... No quiero dejarlo atrás... Quiero al menos... Completar el nuevo historia... Y ahí con los señales... Qué cosas más pasan... Al menos... Llegar hasta la Latrion... La Latrion... Es mi objetivo... Y hablando de esto... No seas... No sé por qué... Todos dicen que este es el... Este es el Monster Hunter más... Este es el M3 Vainilla... M3 Vainilla... Es que este creo que... Es el Monster Hunter más... Más fácil... De los... De los 3 que hay... De la tercera generación... Y el Frior Moon Knight... También tiene bastantes mapas... Hay unos... Claro... Creo que todos ahí... Son nuevos... Claro que no se parecen... A estos de acá... Porque acá... Casi... El TRI... El 3 último... Y el P3... Comparten mapas... Por ejemplo... Esta isla de acá... La comparten... Casi todos... En su mayoría... La única que no comparten... Pues es... Bueno... El Frior Moon... Entonces... El Frior Moon Knight... He visto que tiene mapas... Completamente nuevos... Para mí... Tendría que adaptarme... Pero sí... Al menos... Probé unas dos misiones... De ese juego... Mientras andaba... En la aldea de Poké... Y... No... Hay... Hay personas que he visto... Que lo han pasado... Pero súper rápido... No... Necesito que sea complicado... Tanto... Tanto... Pero... Yo... Al menos... Con el... Si... 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 Le tengo terror... Acá un poco... Le han mejorado... En el combate acuático... Ya no tiene tantos... Golpes falsos... O sea... Lo que te golpea... Lo que... El daño que te hace... Cuando sale a tierra... Cuando... Realmente... Tienes ese temor... Acá habían... Creo... Corales... No... No... Se cambió por... Perla yu... Perla yu... Ya no están los corales... Solo hay un shark... Vamos a buscarlo... Vamos a buscarlo... Tienes... 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 ¡Gracias! 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 Osorranstado 2 Ya casi! ¡Ya casi! Ya terminamos esta misión katyanta ¡Ya nos vemos más tarde! A ver si tenemos unas partitas Perla negra Coral rojo Coral rojo nuevamente Ya está, nos logramos En esta si hemos completado Monster Hunter 3-3, yo creo que el Monster Hunter lo dicen a 3-3 vainilla porque el más difícil creo que era el Alatrion en este caso, claro que en el 3-U aparte del Alatrion pues tenemos los braquillos de evento, varias misiones de evento que sí son bien complicadas, entonces creo que sí, todas tienen su dificultad. Pero de este creo que al menos la parte de las primeras misiones siempre se un poco más lenta que otros, a mi parece. Vamos a ver con esta. Tienes que aclaron un gran disparo. Casi llegamos a la aperta, ademas de la læmeta, ademas de la læmeta, ademas de la læmeta. Epiote Listo, lo logramos Submisiones y misiones al 100% Está por acá Cachín, cachín, cachín Yo creo que va a ser todo lo que les han dado de acá Pues hay algo así interesante Baco de suministro Sí Música No, no, no. No, no, no.